Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo o logro Gol, que consiste en mover la pelota desde la habitación de los Winters, esta habitación que estamos aquí y esta pelota amarilla, hasta el estudio. Esto como bien sabéis es al principio del juego es el prólogo y simplemente nos tenemos que poner detrás de la pelota y caminar hacia ella y la empujaremos o chutaremos hacia la otra habitación, en este caso el estudio Pues bueno chicos, vídeo corto, no tiene más explicación, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta luego